Dolores Hidalgo se vistió de fervor religioso durante este Jueves Santo y Viernes Santo. Las principales calles del municipio se llenaron de feligreses que participaron en las diferentes procesiones, tradiciones y eventos religiosos que se llevaron a cabo. El Jueves Santo se caracterizó por la celebración y representación de la Última Cena en las diferentes parroquias del municipio, principalmente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y la Parroquia de la Asunción. Por la tarde se realizó la tradicional visita a los Siete Altares, en la que los fieles recorrieron diferentes templos, en especial los que se ubican sobre la avenida Guanajuato, donde cientos de dolorenses se reunieron. El Viernes Santo, Dolores Hidalgo se llenó de solemnidad y luto en el Viacrucis, una procesión en la que se recorrieron las 14 estaciones que representan el Camino de Jesús al Calvario, representación que recorrió el centro de la ciudad hasta llegar a la Colonia 12 de Octubre. De la misma forma, cientos de dolorenses se citaron a vivir este acto. Por la tarde noche, y en donde se une la Parroquia de los Dolores y de la Asunción, la imagen del santo entierro fue cargada por los feligreses, en lo que conocemos como la procesión del silencio, momento de suma solemnidad, que se llena de espectacularidad cuando se hace la representación del encuentro de María con su difunto Hijo Jesús, así también la caracterización de los penitentes. Dolores Hidalgo es un destino religioso que espera ser mejor proyectado. La devoción de los habitantes y la belleza de las tradiciones religiosas convierten a este lugar en un destino ideal para vivir esta época del año con fervor y devoción. Con imágenes de Rafael Juárez, para más de acá, Adrián López.